¡Suscríbete! Veremos a ver Que nos habéis preguntado Así que vamos a empezar La primera pregunta es de Wadi Figueroa Que nos dice ¿Cuál es la mejor cualidad de Cris? ¿Y qué es lo peorcillo de ella? ¡Uy! Empezamos con el saseo ¡Muy fina! Esta pregunta va a empezar Empezamos fuerte Venga ¿Cuálidad? Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Vale ¿Solo puede ser una? Pues yo que sé ¡Una de una! ¡Qué bonito! ¡Solo puede ser una! ¡Una de cada una! Tiene dos, no creas tú que ¡No más, eh! ¡No más! Hace las galletas muy buenas Sí ¿Ya está? El tener muy claro lo que quiere hacer y hacerlo No sabe cómo Pero lo hace Y liar a los demás para ayudarla También También, eso también lo hace Porque es una gran cualidad El liar a los demás Querer hacer algo Y llevarte a los demás cortidos Es una gran cualidad Madre mía Y vale Y defecto Y lo peor Pues que quiere hacer tantas cosas Que es un caos Es un caos Tantos vídeos de orden Y de ordenación De todo De reintención O sea, no, no O sea, las cosas están organizadas Y están Pero que tiene su horario Y tiene sus cosas Pero es un caos O sea, verlo Es un caos Sí Pero a ver, ni tan mal Un defectillo tuyo Ni tan mal Ah, qué bonito Le está costando mucho La mentira está actuando Porque tiene todo esto Esto Un defecto Un defecto Que no tienes En tu vida Tienes unas tijeras Que cortes En tu vida Tío, pero esto no es serio Y te da igual No tenerlas No tenerlas Porque es que vamos Al chino Vamos al carrefour A donde sea No me acuerdo Y hay tijeras Que cortan súper bien Nada Nada Y lo que pasa De mi plazo para allá Ignorarlo Y para mí un defecto Que tiene Es que tiene Los muebles todos diferentes Que tiene Unos blancos Unos barreres Unos argentinos Gordi Que no Digo, se está meando Y es que ha hecho así Y ha arañado esto Y yo escucho Como que él se estaba meando Igual Hueles Y se me mea Te lo juro Te lo juro Te lo he escuchado Ay, por favor Es que Estoy tan Nada, siguiente Siguiente No tengo efectos Vamos No Solo que soy muy organizada Pero soy un caos A la vez Sí Bueno Esa es una cualidad también Ser dos cosas contrarias A la vez No es culpa La muerte La muerte El ascioso Ay Ay Que me ahogo Es la primera pregunta En la que No tengo A uno Ay Ay La segunda pregunta Es de Que nos dice ¿Quién de las tres Nos pregunta ¿Cuál es nuestra canción De anime favorita? Yo voy a decir El opening de Inuyasha Porque es de todos los films En plan Que en catalán es Cambiaré mal mon Yo diría esa Yo diría el opening de Inuyasha Porque es como Mi anime favorito De todos los tiempos Hostia Pues eso Venga El opening de Inuyasha Es muy bueno Sí Pues eso Nos conocimos Que lo cuento ¿No? Yo Yo soy un poco El nexo Exacto Por eso está medio Porque Compatri hace ahora Cinco años Que nos conocemos Que la conocí En el curso de Maquillaje Entonces Seríamos las dos Maquillaje profesional Entonces A Noe La conozco Porque es la novia De Ariel Que era el batería En el grupo De Enric Entonces Pues Sacíamos siempre Con el grupo Y pues nada Nos hemos hecho Muy amigas Y acabamos Estaba trabajando Juntas Entonces Bueno Es más Cuando nos conocimos Tú y yo Fue Al día siguiente De yo salir De fiesta De ir A casa de uno A grabar un vídeo Y yo llegar Dos horas tarde Y fue En plan Hola Me llamo Noemi Y voy a trabajar Contigo Porque Y llego tarde Y llego tarde Y llego Dos horas Dos horas Dos horas Tardes ¿Cuándo Os junté Por primera vez Para la fotoshoot? Creo que sí Y nos conocimos O sea yo creo que la primera vez Que la vi a ella Fue un tren Veniendo a mi En el tren Para la fotoshoot Ah no pues para la fotoshoot En el tren Que fue en plan ¿Es Patrick? ¿No es Patrick? Sí Y estábamos como Hola Sí La vi de lejos Y veía que me miraba yo ¿Le gusta o será Patrick? Y fue en plan ¿Eres Patrick? O sea ahora hace un año Que os conocéis Sí Porque la fotosho la hicimos Para los que es más hack del año pasado Sí O sea ahora hace un año que Que poquito ¿Ves? Me estaba asintiendo de tres años Con ella Con ella Nosotros hace tres años Que nos conocimos Y nosotras cinco Pues eso Que de eso las conozco yo Y de eso se conocen ellas Pues yo las junté Empiezo trabajando con todo el mundo Vamos Sí Pues sí La siguiente es de Acascoporro Que nos pregunta ¿Es recomendable seguir quedando con mi ex novio? No 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 cariño Por experiencia No 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 al menos si no estáis en una posición de ser amigos Después de bastante tiempo ¿No? No No Nunca es sano No Next Next Anna Colette O Colette Como se lea Nos pregunta que Si nos gusta Harry Potter Y que si nos gusta Que digamos Que de qué casa somos Y que personaje nos gusta Porque no sé si has escrito más Pero no me sale más Pregunta No Si nos gusta Harry Potter Patricia está muy desconectada De este mundillo Aunque yo vaya de Hufflepuff No me gusta Como mis calcetines Por lo visto ¿Sabes? Ella no tiene ni idea de lo que de Hufflepuff Yo tengo de amarillo Entonces ¿De qué casa somos? De Reven Club De Reven Club Sí ¿Y cuál es tu personaje favorito? A mí Luna me gusta mucho Muchísimo O sea Es guay El amor en persona A mí es que mi favorita es Hermión A mí sí Pero el punto Y Ron Hermión y Ron solo están A Harry En las pelis La aguanto Porque es el protagonista Pero me pone muy nerviosa Ron y Hermión solo están No, no, no Que digo Freddy George Freddy George Ya está Corrijo A mí Hermión Me pone un poco nerviosa Cuando empieza Sobre todo En las primeras pelis Que empieza A mí me parece bien ¿Sabes? Ya, cuando es chiquitina O sea, que es genial De Emma Watson Es un diente mujer Y de actriz Pero yo me creo que me quedo con Luna Es que es muy guay El papel, o sea, el personaje El aire que le da El pasotismo que tiene Que le cuelgan La ropa Y Ah, bueno ¿Sabes? Las cosas tienen un modo De volver a ti Sí Y además Esa personalidad fuerte Hay que Me Llevo lo que me da la gana No Ya, ya, ya Ya vendrás a hacer el maratón Cuando lo hagamos Uy Siguiente pregunta Es de Noelia Esma Que Uy Bueno, pregunta Libro que recomendarías A cada una de ellas Por su forma de ser O momento de la vida Esta es solo para ti ¿Qué es? ¿Qué nos recomiendas? Es que en el momento de la vida Esto es muy complicado O no Bueno, yo creo que a ti Patri, te gustaría mi libro favorito Que es Contigo escucho las estrellas Que está por ahí arriba Que es de De Linda Gillard Pero que vuelva, eh O sea, te mato si no vuelve, eh O sea, es mi libro favorito Qué apresiva Te mato, eh Que vuelva Vale, ok Yo te lo dejo, te lo dejo Y ahora no, eh Pienso que me he leído mucho Otro serie Ya, ya, ya No, pero yo creo que te gustaría La saga que me estoy leyendo ahora Porque es la risa Porque es en plan mix de Romance, fantasía, novela erótica Es todo muy divertido Lo de las hermanas Drake Es la leche En serio Ah, eso es interesante De la que estoy infigando Pero ya me los dejarás Sí, bueno, tengo el ebook Pero sí, yo te los dejo Ah, claro A ella Sí, yo te los dejo Es que no lo mismo Libro físico que enviarle el ebook No, y menos cuando es mi libro favorito Es mi libro favorito Y con pinzas Y con pinzas Y con pinzas Y dejo de chupar la página nada, eh Nooo Nunca Ni doblarla, eh Ni pintar ni nada No puedes enrollar las partes Nooo Tampoco puedes recortar las líneas Vaya Ni rellenar los huequitos ¿Cómo que recortar las líneas? Yo he visto mucha gente Que con un cuter Recorta las botas Y se las guarda Oye, pues te las escribes Pero no sacrificas al libro De esta manera Sacrificas al libro Asesinos El libro no sufre Mi corazón se acaba de romper Con esto que me ha dicho la ley mía O sea, au Y me he encontrado en la biblioteca Libros así Sí Pero tío, esto es feo Entonces Es horroroso O sea, estás leyendo Y te encuentras un agujero ¿Sabes? En plan Sí, sí Y no te joden una página Te joden dos Porque por delante te quitan una parte Y dices, vale, falta este torto Pero el coletero es en plan Mierda ¿Por dónde? Noelia Esma también nos pregunta Que qué es lo que nos gusta más de las demás Y qué es lo que nos gusta menos de las demás De mí no te diste decir nada Porque ya es como la primera Bueno, una cosa es sacarte un defecto Y luego es... Y... Algo bueno Y luego es lo que más te guste Vale, bueno Pues hagamos lo de todas de todas Porque a mí lo que más me gusta de ti No es que arrastras a la gente A ver ¡Peno mal! A ver A ver Vamos, Noe Venga, vámonos Va, empiezo yo Empiezo yo Patricia Me ha tocado Y ese es el momento de... Lo que más me gusta de ti Es... Ya me coge el erótico Sí En plan Lo mucho que crees en mí Y la confianza que tenemos De que yo te puedo contar cualquier locura Y cualquier cosa Que sé que no me vas a juzgar Eso es una cosa que me encanta Me voy a contar nada de locuras Ya, ya, ya Y una de cosas De ideas, historias Eso es lo que más me gusta de ti Lo que menos... A ver... No me voy a apagar No lo sé O sí Lo borde que eres a veces corrigiendo el manuscrito En plan... No, esto fuera Esto ya lo has dicho Esto no sé qué Pero es que soy súper heavy Lo reconozco yo misma, eh Yo ya me río, eh Yo a veces lo pienso y digo En plan, me estoy pasando Yo lo pienso y digo Digo, es que no es mi libro, ¿sabes? Bueno, pero es que es tu función Es tu función, es tu función Es mi libro Pero es que se lo pongo muy heavy Esto ya lo has dicho Esto fuera No, no Y cosas en plan Cristina, por favor Sí, por favor Cristina, por favor Esto fuera Esto ya lo has dicho 30 veces Que ya sabemos que está muy bien Que ya sabemos que... Spoiler, spoiler Ay, no lo sé Yo es que no la conozco tanto Como para que no me guste algo, ¿sabes? Ya Venga Ponete el verde No, a ver Ponete el verde Que ya tengo el pelo Yo tengo el pelo No, a ver Es igual, ¿verdad? Lo que más me gusta de ti es 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 La relación que tenemos últimamente Que estamos como mucho más unidas, ¿sabes? Aparte de la confi Esto, la sensación de Cam Maradería De colegué De De confidencias De De hype Y estas cosas Esto me gusta mucho ahora De Porque yo creo que nuestra Nuestra amistad Procederá como a Últimamente hemos estado mucho más juntas y tal Y ahora tenemos este rollo Y que me gusta mucho Que monis Vale, ¿y qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Va a ser pan? ¿No? Padre tiene que decir el suyo A mí me gusta? A mí me gusta Pues que yo normalmente Me cuesta como Entablar conversación O Coger como confianza con la gente Y contigo he sido como ¿Sabes? Like that Ya Yo sabía que nos pasaría esto Sí Y no sé Incluso A mí me sorprende Es como Guay, ¿no? Ay, perdón No puedo decir eso Ostris 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 Que guay, ¿no? Ostras Pues eso Eso me gusta No, es que yo Yo es que sabía Que os iba a ser bien fijo Porque era en plan O sea Patri es, Patri No es, ¿no? Y digo Si es que por favor Somos la misma roja Que era claro No es que Patri es, Patri no es, ¿no? O sea Por la manera de hacerle a los dos Yo sabía que os iba a ser bien fijo Y mira las que ahora Cotillean de mí Cruzado Y yo no me entero de estas cosas Bueno, sí que te enteras Bueno, sí Pero Con un poquito de retraso, ¿no? Ya, ya, ya Con Lay Ella es la central Y yo soy La La corresponsal La corresponsal Y yo El sujeto de De Sí Sí, sí A ver A mí que me gusta más de Patri Y que menos me gusta O sea A mí es eso También Más o menos Soy también como tú Que me cuesta mucho Abrirme a la primera De Como A la primera De cambio Sí Hola, soy Cris Quiereme Yo no hago eso Bueno Depende Te diría alguna situación que soy Pero Es eso Yo no O sea Estoy de buen rollo y tal Pero No sé Esas salidas de Diva No las hago como cualquier persona Ya Yo ya os dije Que si vais a llevar bien Porque Es que a mí me da mucha vergüenza Con alguien que no conozco Si era así Porque a ver si iba a pensar Exacto Que qué sé yo Que quién eres tú Y de qué vas ¿No? Mari Carmen Pues igual Y lo que menos Pues no sé Hija mía Que veo muy lejos Ya tío Sí, sí Eso sí A ver En verdad un poco de culpa La tiene ella Porque tu casa ahora está muy arriba No está tan arriba ¿Qué prefieres? ¿Esto o el monte? No, prefiero la casita de abajo En la segunda calle Después de la pasión Ah, ya Eso sí Claro Ahora está súper arriba Y se tardan unos 20 minutos andando Son unas... Que para ella son 5 Pero para una persona normal son 20 Para ella son 20 Pues si Y pasan como tiempo Es a mí me repercute En el hecho de vivir más lejos Pero es por tu culpa Para haber seleccionado la casa Más por arriba No porque tú vivas en un pueblo ahí Perdida la mano de ella No No, porque yo siempre vivía ahí Siempre vivía ahí Ay, de verdad ¿Ves? Pues así de acuerdo Y le escribo en el manuscrito Pues lo que más me gusta de ti Es esa espontaneidad Que haces con todo Todo es espontáneo Ayer Por la noche Fue Es verdad Pero no lo explicas Es que no lo hemos hecho Oye, ¿por qué no hacemos un shooting hoy? Oye, ¿por qué no nos lo pasamos por el foro? Y así Y así, así Oye, ¿por qué no hacemos un make-up raro? Pues esa es la espontaneidad Me gusta Me gusta porque es más divertida la vida Un poco Sí Oye, vámonos a Girona Oye, no sé qué Exacto Oye, vamos a Girona No, The Trankys 15 kilómetros The Trankys En su vida En su vida Escaleras Me odiaron Pero valió la pena ¿Eh? Para ver una murallita Pero valió la pena Valió la pena, tío Las vistas eran muy guays Valió la pena Pero... Pero eso pasaste bien No, sí, claro Y tú también Yo tengo que decir lo que no me gusta de ti Y yo No sé Es que no sé cómo vas a editar esto Ya lo sé Yo tampoco Pues en plan Como tú El manuscrito Es que diría en plan Los dramas que te montas Con todo lo de Ariel Pero no quiero decir eso ¿Sabes? En plan Yo me monto Los dramas que lo saben Lo que pasa O sea No es tan complicado A ver Que esto pecamos todos Porque a mí también me pasa Que en el granito de Ariana Hacemos una montaña Porque muchas veces Que yo cuando hablo contigo Intento decirte en plan Pero no, tranquila Háblalo cuando estés en cama Que sabemos cómo te pone Cuando te cabreas Y entonces yo creo que eso Que debería ser un poco más Reflexiva Por decirlo así O sea No hablar cuando estás tan cabreada Sino esperar a calmarte Y coger un poco de perspectiva Yo creo que O sea No es que no me guste Sino que creo que es una de las cosas Que veo que Que me tienen que dar un Oscar Al mejor guión Porque me gusta una peli ¿Y qué no te gusta de mí? Madre mía Yo te la pregunto a más larga Que siempre me dice De tranqui Si acabamos Horas después Destrozadas Noe salimos de pista De tranqui Si nos vamos Noe nos vamos De pista de tranqui No a las 3 Nos volvemos a las 6 7 de la mañana llego Noe nos vamos a pasear De tranqui 15 kilómetros después No Si no pasa nada No No vengo tan arriba 20 minutos después En subida Lo peor es que luego O sea Yo me acuerdo que en Chirona Estaban todos Hechos polvo Y estaban Pero que os pasa Venga vamos No sé qué Y después de comer Esto Me entra el sueño Me entra el sueño Bueno Lo que menos me gusta Que tú Tranquis O está cerca O poco tiempo Es como Es por mi Pela actividad Eso Un poco A ver Bueno Una vez hemos acabado Esta pregunta Next Vale Aquí tenemos una pregunta De Lume Leri Que nos dice Que como nos conocimos Y dice que He visto que se llevan Super bien Pero alguna vez pelean Lo veo imposible A ver Como os hemos dicho Hace un año Que estamos las tres En plan así Lo que pasa es que No nos hemos peleado nunca Yo contigo Tampoco me he peleado nunca Y yo contigo Tampoco me he peleado nunca Y yo con ella menos Así que no De momento De momento Aguantamos Estamos bien De L7 También pregunta Que como no nos conocimos Ya lo hemos respondido Luego tenemos De Llectora De 1994 Nos dice ¿Cómo habéis hecho Para tantos años De amistad Sin perderla? Tampoco son tantos No No son muchos Y a ver Aunque parezcan más El secreto El secreto De mantener una amistad Es mantener el contacto Y estar ahí O sea Es que no tiene más Estar ahí Y ser sincero Sí Y ya está Y ser sincero Y transparente Con la otra persona Que si quieres ver a la otra persona Pues la ves En plan mantener el contacto Estar ahí Y no Pero luego también Hay amistades esas Que a lo mejor Pues de un mes para otro No te ves Porque la vida es complicada Y luego te ves Y es como si no hubiera pasado El tiempo Tardo mucho en verla Ya Pero nos vemos Y como si nada Es un poco aceptar también La vida del otro Porque a veces Tendemos a pensar De ay no quiere quedar conmigo Es que nunca queda conmigo Ya Bueno es que quizá tiene vida Es que no Tiene sucio Trabaja Tiene vida Tiene otros amigos Otros amigos Parejas Hobbies Claro yo que sé Estrecha ¿No? Estrecha Sí Trecha con números Vale Trecha con números Vale Tenemos varias preguntas De trecha con números Vamos a hacer todas las de ella Vale a mi me pregunta ¿O él? O él Si no sabemos que es Es un gato Primero pregunta de un gato Perfecto Dice Cris ¿En qué libro y canción De tus favoritas Vivirías eternamente? Libro Libro está fácil O sea La tierra media Tolkien Si o si O sea Ahí voy De cabeza Lo vivirías muy pronto ¿No? ¿Por qué? Tú que sabes Yo a lo mejor me pongo ahí A matar orcos Me hago medio elfa Y ea De canción ¿Canción? Vivir en una canción ¿No es una canción? Uy pues yo Pues yo la del elephant medley Porque es como un mix ahí De un montón de canciones Súper buenas Romantiqui El palagosismo ahí Por favor Parece que no me conozcas Trezza El gato Pregunta a Patricia ¿En qué película Te gustaría haber sido tú La maquilladora jefa? Película pasada Presente o futura En cualquiera Porque la jefa Cobra más O sea Pues No lo sé Y habíamos dicho Creo yo Algo De De la pelista De Memorias de Geisha Que me parece súper guay El momento en el que se pintan así Y el momento en el que se pintan El cuello es súper bonito Es una satisfacción Muy grande Con el cepillo Es Oh Es hipnotizante Pero no sé Cualquier película Chula Quiero decir Si esperáis que dijera Algo de efectos especiales O algo No porque no me gusta Esa ya la que me gusta A mí me gustan los maquillajes Naturales y bonitos ¿De los juegos del hambre? Cuando están en el capital ¡Ostras! Pues sí Venga Compro Compro Que son unos pillajes Que no son de efectos especiales Pero son una osita fantasia Es guay Sí Compro esa La pregunta de Treads el gato Para Noe Es ¿Cuál es tu foto soñada? En plan Paisaje Lugar Monumento ¿Qué sería? Una simétrica Una foto simétrica Pues a mí el tipo de fotografía Que me gustaría Me imagino que es para dedicarme O sea Bueno no sé Es como Yo creo que es La foto que dices Perfecta Tiene que ser Para un edificio Una de arquitectura 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 simétrica Con muchas líneas La siguiente pregunta es de Noe Feiriland Que nos pregunta Que si tuviéramos un superpoder ¿Cuál sería? Yo no sé si puede calificar Lo que yo querría En plan Como superpoder Pero a mí me gustaría Poder usar la magia Punto Para mí eso sería Lo más Si tuviera que ser Una sola cosa Claro Pero es que la magia Es como que Lo van a encontrar Las cosas Claro Es la gracia Es un superpoder muy completo El mío sería O sea Hacer que la gente Dejara de sufrir En cualquier Cosa de tu vida ¿Sabes? Ya sea rollo Pues una ruptura O que yo que sé Se te ha muerto alguien O que alguien está muy enfermo El hecho de Dejar de sufrir Sí Ese sería el mío Qué guay Qué bonito, ¿no? Sí Qué me ha quedado Es que es No sé Me gustan muchas cosas Claro, me encantaría Teletransportarme Ya solo por vaguería Ay, ya ves ¿Qué por vaguería? Por viajar Por viajar Por poder decir Me voy a Cancún Me voy a Noruega ¿Sabes? Pero también, por ejemplo Me gustaría mucho El hecho de Ya no que dejaran de sufrir Si no Digamos que Hacerle a una persona Quitarle los malos pensamientos O sea Dejar de que la persona Fuera mala Uh, estamos aquí Súper en los mundos ¿Eh? ¿Cómo, cómo? O sea Hacer a una persona Hay gente que Por sistema O porque han aprendido así O porque la vida Les ha llevado a lo que sea O porque han nacido así Porque me imagino Que también habrá gente Que nace Mala No sé O por un rato O para siempre Para siempre Para siempre Para siempre estaría guay Pero un poco de malicia Tampoco va mal Yo te iba a decir O sea Es que sin lo malo Lo bueno Claro Pero algo malo De verdad O sea Malo Dañino Dañino O sea Gente que va a hacer daño O de mentalidades Como muy antiguas Muy retrogadas Exacto Gente que Piensa Que no hace falta Que sea un pensamiento Que diga Te voy a hacer daño Simplemente son pensamientos Que hacen daño a los demás Sí Entonces hacer así Sobre todo Si afectan a mucha gente La siguiente pregunta Es de Sol de invierno 46 Que nos pregunta Que ¿Cuál es la locura Más grande Que habéis hecho juntas? A ver Yo diría Yo diría el photoshoot Pero no es locura Locura Las hojas de unido Pero no es locura Pero hojas La patria Las hojas de las hojas Desde el otro Puyo Escondida Pero no O sea Yo diría el proyecto Yo no diría locura Pero el proyecto En la photoshoot Es la cosa así Más heavy Que hemos hecho Las tres juntas De coger Irnos al bosque Yo despelotarme En el bosque Estaba pintarme En el bosque Hacerme fotos En el bosque Tirar ella hojas De este lado En plan Ale Yo me debo Y las hojas Que no caían Y no sabían No caían Es que había que ir A la universidad A la hoja Y yo no había ido Os dejamos arriba En las tarjetas El enlace al video De la photoshoot Porque es del que es más hack Que el año pasado Y fue muy divertido En serio Donde nos conocimos Claro De verdad Tenemos otra pregunta De que como nos conocimos Esta es de María M. Cabanas Y algo hemos respondido Luego tenemos Estela in Umbraest Que nos pregunta Que si amigos gatunos O perrunos Yo creo que lo mío Ya está claro Perrunos No ¿Qué? Acláralo Que también he tenido gatos Y mi padre tiene mi gata Pero es como un perro No cuenta Ya Si mi gata es como un perro Entonces yo soy perro Yo perro Yo era de perros Yo siempre he querido un perro Y me vino un gato O sea Ahora gato Ahora gato Y yo perro 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 Pero ahora cobaya Pero ahora cobaya Suki AA nos pregunta también Que como nos conocimos Y donde Que ya lo hemos contestado Y luego tenemos otra pregunta De Beluluna17 Pregunta ¿El libro que estás escribiendo ¿Lo estás haciendo con ellas? ¿O cómo es la cosa? Porque hay una de ellas Y no sabemos el resto De la pregunta Porque no cabe más Pero me intuyo Que estás preguntando En plan Por el papel Por mí Estás preguntando El libro Sí El libro lo estoy escribiendo yo Pero Patricia A la quien Bela quiere mucho Es en plan La editora Que ella es la que Se lee el manuscrito Lo corrige Y es con la que tengo Mis debates y dilemas De la lectura En plan Esto está bien Esto te parece bien Y ahí por nada Sí Y a mí del libro Se lo me pregunta De vez en cuando ¿Tú qué harías? Ya, ya Porque no te he revelado todo No me deja leerlo No, hasta que no esté terminado No Patricia es la que está ahí Metida en el meollo Desde el principio Creo que he leído el libro Que cuatro Cuatro veces Pero de arriba a abajo Y ahora me suelta Porque hace un par de semanas Me suelta ¿Sabes qué? Que me voy a leer Todas tus anotaciones Y voy a comenzar de nuevo Luego tenemos otra pregunta De Carmen Yedra 5 Que nos pregunta Que ¿Cuándo os disteis cuenta De que erais amigas De verdad? Te admiro mucho, Cris Gracias Pero No te das cuenta Eso iba a decir yo Digo, ¿la gente se da cuenta? No Yo no me levanto un día Y pienso Soy amiga de Cris No Claro, es que no sé Simplemente no sé Es como que lo sabes No es Sí No es que es algo que No lo sé Eso es extraño Yo es que me di un día cuenta De tanta confianza No Por nuestras conversaciones Porque hablábamos de caca Sí O sea No sé Y ahí Cuando hablas de caca con alguien Ya La confianza da asco Pues ya la tenemos Ahora Caca Pero no es que en ese momento Digas Ahora soy No En ese momento Te das cuenta De realmente De la confianza De la confianza De la confianza De la confianza Pues la sesión de fotos Sí Dama Carpun dice ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tenéis juntas? Yo la soja Hace que Hace No Hace que Hace cinco horas Unas risas Que nos hemos echado Allí en el baño Sí Ha habido un momento De revelación De unas fotos Y ha sido En plan Sí Que no sabía que existía Ya, ya, ya Muy fuerte Esta señora me hace fotos Cuando salgo de fiesta Y luego claro Nos echamos unas risas Porque dices Quis por favor No, no Es que ella las echa A mí me las hace mía Yo no me entero De nada Y luego me entero De que hay estas fotos mías De yo Pero Pero ¿Qué es eso? Por eso De ahí mis reacciones Y nuestras risas Porque no me parece ético Ese paparazzi Que si no me dedicaba Bueno Pero ella trae De stalker Y paparazzi Y la vida Es que no El pechico mi té Es paparazzi Ya, ya, ya Yo creo que eso Sí que es El momento Del Del darnos cuenta De todo esto Ha sido en plan Risa En plan brutal Yo creo que sí Pero llorando Estamos llorando Y todo Que ha sido Uno del guay Sí, yo creo que Es nuestro recuerdo Más divertido Tengo agujetas aún aquí Ya, ya Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno La misma chica Dama Karpun También nos pregunta Que dónde Y cuándo nos conocimos Que lo hemos respondido Y luego me dice Hola Cris ¿Cómo las describirías A Patria y a Noe En una sola palabra? Y ellas a ti Saludos desde Argentina Bueno, esto se parece mucho A lo que ya hemos Haciendo todo el vídeo Pero bueno En una palabra Esto es más reto Pausa para pensar Pausa dramática Pausa para pensar En una palabra Tío, esto es muy difícil Uy Es muy difícil Pasamos, miras Pasamos Bueno, yo a Patria La veo muy diva Uy, pero diva en plan bien Sí O sea, no diva en plan No, diva en plan bien En plan Beyoncé Y eso Digo, en plan Beyoncé Y ya Beyoncé Sí O sea, en plan No, en plan Robin ¿Cómo se llamaba? ¿Robin qué? ¿Cómo has dicho? Robin Rihanna Fenty Bueno, ya Fenty A ver Yo creo que ya las tengo Es que la tuya es muy random En verdad Pero yo diría En plan Es que nos ha ido como diciendo Como lo digo Y se ofenda Me cago No, no, no Te las vas a aprender Porque nos da malo Es que es en plan Profesional Porque hagas lo que hagas Siempre intentas hacer como Lo, ¿sabes? Lo mejor que puedes Es como Hombre, sí, más estamos No, para hacer las cosas No se hace Ya, pero con todo Tanto que si te tienes que poner de editora Te pone de editora Que si te maquillo Te maquillo O sea, cualquier cosa En cualquier Ámbito Eres como Muy profesional En el sentido de Centrada Dedicada En plan Vamos a hacerlo en serio Vamos a hacerlo bien O todo o nada Eso Es que Bueno, pues es a mi palabra Para hacer las cosas a medias Y con no What you guys care No, a mi Me suena esto de diva y tal Pero Más en plan Fasca Una diva Fasca Sí, pero en el sentido de Es que, joder Es que con una sola palabra Directa 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 Con todo En plan Cuando tú tienes que decir las cosas Cuando quiero hacer algo Es en plan una persona muy directa Y me la suda Sí Sí, sí Con una frase esa No tengo chichipajarolillos Exacto No es directa Es como No tengo los nopapollos Pero no tengo chichipajarolillos Ya está Ay, qué bien Estoy contenta con mis palabras Venga Currad 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 Pues para mí Cris es explosiva Con todo Con todo Es explosiva En plan Vamos a hacer esto Vamos con todo Vamos a O sea Hago galletas Pues hago cuatro mil Mientras escribo un libro Hago cosas Pues lo hago todo Y me peino Todo Es que es eso Pero es eso Pero es eso Es Todo lo grande Es explosiva O sea Es explosiva con onda expansiva Además Ya había el Big Bang Sí, sí, sí Mira, pues sí Porque la onda La onda expansiva Somos nosotros Nos recogen Nosotros Nos envía Sí, sí Eso sí Es activa con órbita y todo ¿Qué? Sí Bueno, que soy una galaxia Bueno Galaxiahu 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 Esa nueva modelo de Samsung Galaxiahu 3000 Y yo soy explosiva Y Patrick es Y Patrick es la diva La diva La diva buena ¿Tú eres sueñadora? Vale, sí Porque ¿Sueñadora o idealista o algo así como? Pero en el sentido de que De que siempre Tienes como Ideas o sueños Que la gente normal diría como Ah, bueno ¿Sabes? Es que me lo estoy explicando para acá Sí Bueno, es verdad Sí que soy directa Y ahora Sí, así Sí, así Ay Ay, Dios mío Lo estoy haciendo más alto Mira de eso Y que todo el mes En el gimnasio O sea Au Pues eso Que tú eres como Soñadora O Sí, soñadora Idealista Soñadora ¿Vale? En plan Sí Eso Que Siempre tienes en la cabeza Cosas como Creas Que para la gente normal No serían tangibles ¿Sabes? O no serían como Fáciles de hacer O que Decidieran hacerlas Como algo fácil Pero Tú siempre las tienes presente Y siempre es a lo que vas Tú Como que no vas a lo fácil En plan Yo no voy a No vas a un trabajo De ocho horas Sentada En una oficina Tú vas a cosas más A tropezitas Mil cosas Sí Sí Sí, I know Es polifacética Polifacética Sí También Y Noé no lo sé No lo sé No sé Cómo te describiría Pero me gustaría Parecerme a ti ¿Sabes? Oh No En el hecho De No sé De ser tan Eso sería En plan Easy No sé A mí sabes Que me dejaron Hace mucho tiempo Que me parecían ¿A quién? A una famosa A ver A Queen Latif A Queen Latif A Queen Latif Vale Un pelín pálida Porque está un pelín pálida Pero dentro tienes a Queen Latif La siguiente pregunta es de Lusa MC04 Que pregunta que cuánto medimos Supongo que de alto Yo hago un metro sesenta y uno Centímetros O sea, ¿cuatro? Espera, ¿qué? Un metro sesenta y uno Un metro sesenta y uno Sí Ya, si lo queréis calcular en pies ya Eso ya es Yo soy cinco con siete Yo soy cinco con cuatro Pues yo también, ¿no? Pero yo soy unos sesenta y dos Ah, tú eres un poco más Sesenta y tres Ya no sé Es que no sé cómo funciona la duración Yo tampoco O sea, ¿uno sesenta y uno? ¿Uno sesenta y dos? ¿Sesenta y tres? Uno setenta ¿Qué haces para que en esos malos días Encontrarte mejor? Es que De Paula Mail ¿Qué hago? Pues comer chocolate Por ejemplo O, bueno, aceptarlos y pasarlos Lo mejor que puedas Llamar a un amigo Amiga En plan, salir de casa Para hacer algo Achuchar a los animales Yo es que a veces Cuando duermes Todo se pasa Yo es que al trabajar desde casa La gran mayoría de veces Necesito salir Sí, despejar O, despejar O, despejar O, despejar Ver una peli Respirar Hacer yoga Sí Yo respiro En rollo medito A mí me gusta comer chocolate También Yo respiro Me gusta comer chocolate ¡Ah! A lo que vaya A lo que vaya Meri8377 Nos pregunta Que cuál es el mejor momento Conjunto O sea, de las tres Que hemos pasado Y la peor bronca que habéis tenido Bueno, esto ya no hemos contestado Ninguna Ya no hemos contestado No hemos tenido ninguna bronca Y el momento este de hoy Erika Bertea Dice Hola, soy algo nuevo en el canal Y me gustaría saber Cómo se hicieron amigas Con Noi y con Patri También lo hemos contestado Patricia Sánchez Makeup Pregunta ¿Cómo se tinte? Pues estupendamente Sí, bueno, a ver Puedo explicar Que yo se lo he puesto A las nueve de la mañana Cuando se suponía Que tenían que estar Dándose el tinte Y estábamos desayunando Yo no sé Que estaban haciendo Porque no me ha contestado Y estábamos desayunando Pero yo he llegado A las diez Y se suponía Que el tinte ya tenía Que estar dado O sea, yo tenía que llegar Y maquillar Pues no Aún así Cuando yo he llegado Ya hemos tardado Un poquito aún Sí En comentar el tinte Pues va fatal, nena Va fatal Ya está hecho Vale, y la última pregunta Es de Noelia Esma Que nos pregunta ¿Cuál es el mejor libro Que hemos leído en 2018? Ay, tengo muchos Como cuarenta ya, ¿no? Sí, no, pero no todos son buenos Y mi pregunta es Si no todos son buenos ¿Por qué te los acabas? Porque no Soy incapaz de dejarme Un libro a medias Yo necesito saber A ver, muy malo Tiene que ser Es que no Es que muy, 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 muy malo Tiene que ser un libro Rollo en plan Que me duela Los ojos leerlo En plan que diga Esto es una bazofia Esto no sirve Es que no No, no, no Para no acabármelo También cuentan Comics y animes Sí, venga Pues yo de esos tengo muchos Mentira ¿Ves? Yo de ese año El libro que me ha gustado mucho Que es como un poemario Es el no inflamable Indomable Es que lo pone Está tachado Ah, vale Es como el flamable Indomable ¿De quién es de la...? De la señorita baby Yo es que no sé escojar uno Porque este año me he leído El nombre del viento One in a million Me ha gustado mucho también De la Lincey Kelk Six of Crows Tuquila Kingdom Es que tengo muchos guays este año Yo es que esto Ya ves que este año También me he releído un poco Sí, sí O sea, vosotras sí que sabéis Que yo tengo muy mala memoria Pero tengo muy mala memoria ¿Vale? Entonces Yo recuerdo Que me he leído un libro Que me ha gustado mucho Y no sabes cuál Que era muy denso ¿Vale? Vale Y como muy dramático Es que no me acuerdo Ni de la historia Pero recuerdo Pero recuerdo Que leyéndolo Me gustaba muchísimo Y estaba enganchadísima Pues ese libro Es que no me acuerdo Un libro que me fue releído Por tercera o cuarta vez Ya de este año Es Las reinas malditas Que es No, no Sigue Ahora le hago otra pregunta Es Es un libro que va Que es histórico Que habla sobre Diferentes reinas europeas Pues Ana Caterina Bueno Todas estas Reinas O que esas princesas Y como todas Son Se mueren muy trágicamente Todas Quiero preguntarte Yo sigo pensando en el título ¿Vale? Si en caso Lo miraré en nada de esto Y lo pones Vale Has dicho Que te has releído Varias veces Mi pregunta es ¿Por qué os releís libros? Porque siempre le sacas Algo diferente No, tío Siempre es más o menos Lo mismo La historia A ver La historia no cambia Cambias tú A la hora de leerla O sea Yo por ejemplo Yo me he leído Harry Potter Seis, siete veces Y cada vez que me la leo Es distinta Cada vez me gusta más Lo mismo me pasa con El Señor de los Anillos Y cada vez conoces Cosas diferentes de la historia Sí, a mí me pasó con El Señor de los Anillos Y con los Miserables Y yo releo libros Y es como Y mi libro favorito Pasa así Porque no es que esté buscando Cosas diferentes Pero en mi mente Ya sé lo que va a pasar Y entonces Pero mira No me acuerdas ahora De lo que iba la historia A mí me pasa esto mucho Menos los libros Que me marcan Pero en cuanto lea La primera línea Ya sé lo que va a pasar después Y sé lo que va a pasar después Y es como Estoy perdiendo el tiempo Leyendo algo Y ya sé lo que es Claro Pero yo por ejemplo Me he leído Tolkien Un montón de veces Esos de ahí todos Claro Entiendes cosas diferentes Con cien años Yo las guerras No me las imaginaba Pues como salen las pelis Era diferente Luego vi las pelis Y me lo releí Con quince o dieciséis Y ahora con mis veintitrés Pues vuelvo a releérmelo Y joder Hay muchas cosas Que antes no pillabas Que ahora pillas Que antes te pensabas Que era una cosa Y ahora es otra Lo entiendo es diferente Me entiendo Si ha pasado como mucho tiempo Claro Porque has dicho Que cambies como persona Sí Pero Leerte Yo mi libro favorito Me lo leo casi cada año ¿Ves? Eso Casi cada año Pero porque es que Cada vez que me lo leo Me da la vida O sea es que me encanta Aunque ya me lo sepa de memoria No sé Me gusta mucho leérmelo Pues nada Esas serían todas las preguntitas Que nos habéis dejado por Instagram Que muchísimas gracias a todos Por participar Como podéis ver El vídeo se nos ha hecho Eterno Porque somos unas cotorras Aquí las tres Porque las preguntas eran Sí, sí Había preguntas densas Pues nada Que esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Dejadnos abajo en comentarios Si queréis ver algún vídeo más Con las tres Que algo podemos liar seguramente Y nada Que muchísimas gracias a todos Por estar viendo el Christmas Hack Y nada Que nos vemos mañana Con otro vídeo Adiós ¡Gracias!